En este inicio de la segunda mitad del encuentro, regreso de los Dragones, para el lado izquierdo busca el bloqueo, ya va a ser derivado. Dentro de la primera oportunidad, son 10 por avanzar para los Dragones, la escopeta busca el receptor, hace el envío, demasiado corto para el receptor. La segunda oportunidad, son 4 por avanzar, la escopeta busca el receptor, pasa cortito, el receptor se pierde, se confunde y es incompleto el envío. La tercera oportunidad, con las mismas 4 por avanzar, misma formación, ahí, bolo suelta y es recuperado, que dicen los oficiales. ¿Quién se queda con ese oboide? El balón es para los Dragones, lo mantienen en su serie ofensiva. Tercera oportunidad, 10 por avanzar para los Dragones, Koryabak decide correr, por el lado izquierdo, consigue la primera oportunidad y más yardas en su camino. Primera oportunidad para el equipo de los Dragones, nuevamente. Ya rebasando medio campo, Koryabak hace el envío, es completo, sigue adelante y ya la derriban. La primera oportunidad, Koryabak, nuevamente escopeta, hace la entrega a su corredor, va a llegar la presión y lo van a capturar. Segunda oportunidad, son 14 por avanzar. Koryabak, nuevamente escopeta, pase cortito, es incompleto. Tercera oportunidad, las mismas dos por avanzar, Koryabak busca, al lado derecho, el envío es incompleto. Con castigo, lo cual le da la cuarta oportunidad al equipo de los Dragones. Viene el bote, toca el balón, está vivo, y recupera, lo voy de primeros días para los Dragones. Y en esta primera oportunidad, digo, en la llave número 4, para el lado derecho, viene el bloqueo, sigue adelante, consigue la notación. Ha aplicado un castigo en contra de los Dragones, a la banca. Ahora que el intento es bueno, consigue 7 puntos, con los alto marcador. Todo eso para la patada de salida. Viene el regreso, se le va de las manos, alcanza, sigue a Boba, y de suerte le regresa nuevamente Soboide, pero ahora con una pérdida de yardas. Castigan al equipo de los Spartans, por tener dos hombres dentro del terreno de juego. Koryabak número 21, Rola, hace unos cortes, llega la presión, y va a tenerla capturada. Segunda oportunidad, son casi 20 por avanzar. Viene el rolado de este cole, va a este número 14, buscando algún hueco, no lo consigue, y va a quedar la misma línea de scrimmage. Tercera oportunidad, 21 por avanzar, vuelan los pañuelos, como la indicación del oficial. Vuelven a castigar a los Spartans, ahí viene la presión, pase cortito, el cual es incompleto. la cuarta oportunidad, regreso, los filers dejan botar, tiene bloqueos, por el lado derecho, sigue adelante, le queda un solo hombre, lo corta y consigue otra anotación. Intento de gol de campo Es buena Ya 14 puntos en su marcador Se puede Dentro de la primera oportunidad Es por avanzar para el equipo de los Espartas A su engaño Corea Bag envió Es interceptado Ahí teniendo bloqueo Buscando regreso Por el lado derecho Hace un corte Sigue con bloqueos Último tacleo No lo puede derribar Y llega la notación Llega la notación Pero tenemos un par de pañuelos Perdimos indicación El oficial Aplican los castigos En contra del equipo De los dragones Los regresan En esta primera oportunidad Una carrera por el centro Con esto damos inicio Este cuarto cuarto Del encuentro Corea Bag busca receptor Lo encuentra Decide correr Y lo castigan un poco Atiendo ahí al receptor Viene esta primera oportunidad Para el equipo De los dragones Tiene pase cortito Por el lado derecho Complicado derribarlo Por este profundo Aparece el balón suelto Ahí decide correr Están los silbatazos No corre Finalizan las acciones Segunda oportunidad Son siete por avanzar Bueno los pañuelos Silbatazos Detienes acciones Al parecer puede hacer Un falso arranque En contra de la ofensiva Tercero por seis La segunda oportunidad Largo por avanzar Pase profundo Hoy es completo Y tiene otra notación Tiene el intento de punto extra Bien bueno Marcador play pero Hasta el momento Veintiún puntos Para los dragones De la hula Cero para los spartans En esta patada De salido Ya colocados En este cuarto cuarto El encuentro Hay que aplicar el fildeo Entra a las diagonales La deja votar Sale del terreno de juego Y se va a la primera ofensiva Para los spartans En la hula número 20 Se repetirá la patada De salida A ver si Buen fildeo La primera Buscando hueco Por el centro Lo van a detener Primera oportunidad Para el equipo Para el equipo De los spartans Cureback de escopeta Rola por su lado Derecho Hace el envío Es profundo Y a punto De ser interceptado La jugada Y el envío Es incompleto Primera oportunidad Un castigo En contra de dragones La primera oportunidad Al equipo De los spartans Viene el pase Ahí es algo Bateado Para este receptor Es incompleto Segunda oportunidad Y es para avanzar Viene el acarreo Por el centro Con el fullback Solamente consigue Una yardita más La tercera oportunidad 8 por avanzar Cureback Rola por la izquierda Sigue correr Pasa la línea de scrimmage Se estira Para alcanzar La línea de Primera y gol La línea de Primera y 10 Vemos si la consigue La oficina Nos indica Que tenemos Otro Primera y 10 Viene la Segunda oportunidad De cordiaback Hace el envío El cual es Interceptado Quien se lo queda La oficina Nos indica Que es para Los dragones Viene el acarreo Por el lado derecho Cambia hacia la banda Y sale del terreno De juego Tiene buena ganancia Segunda oportunidad Son 8 por avanzar Cureback Es la escopeta Lo apoya Su corredor Cureback Decide correr Por el centro Ahí la línea Defensiva Penetrando Y no darle Mucho avance Una más Dragones Tercera oportunidad Restando Tres minutos De juego Viene la carrera Por el lado izquierdo Una a poder Linebacker Es quien lo detiene Cuarta oportunidad El equipo De los dragones A realizar El despeje Hay movimientos A la línea En contra Del equipo De los dragones 5 para atrás Tuvimos un castillo Contra los dragones Es la cuarta oportunidad 6 para avanzar Cureback Escopeta Rola Hace el envío Es cortito Consigue la primera oportunidad Y más yardas En su camino Es un corte Sigue haciendo otro Busca bloqueo Se va a poder escapar Sus compañeros Apoyándolo Por el lado izquierdo Velocidad Número 21 Último corte Sale del campo Excelente Excelente Ahí es donde viene Está correo Por el lado izquierdo Tratado de conseguir Yerda Si no consigue ninguna Segunda oportunidad Mi más 10 para avanzar Cureback Número 21 Rolando Por el lado izquierdo Hace el envío El cual es incompleto Tercera oportunidad Mi más 10 para avanzar Cureback De mano Nuevamente Busca restaurador Hace el envío El pase Es incompleto Cuarta oportunidad El dragón se va a despejar Sale la patada Primer bote No tiene un poco de presión La deja botar Primera oportunidad Después de este grave error Del equipo de dragones Primera y 10 Para primer gol Ahí viene Balón suelto Sigue en bola Hay forma de regresar Este balón No hay quien lo detenga Se va a escapar No hay pañuelos Y se escapa Esta defensiva La llevan a Liz Viene a jugarse El punto extra Número 20 A cobrar esta patada El centro es bueno La patada la bloquean Sigue viva Seguro lo puede Pero la patada No es buena El punto no es bueno Se finaliza el encuentro El marcador Play Pro Se queda 26 27 puntos Para el equipo De los dragones De la ULA Cero para los Spartans En este encuentro Que les trae Play Pro 2013 Si Presum800 Selicher 20 27 slash уш